Gracias chicos de Deportes, hablamos en vivo a la mañana, citamos el clásico, se enfrenta a Juventud Antoniana con finales y tiro el día sábado, es decir, mañana a partir de las 22 con arbitraje de Maximiliano Estebenot el hombre de Belville será el encargado de impartir justicia en el duelo de mañana ¿un duelo de necesitados o no? y sí, necesitan escalar, necesitan salir y empezar a pensar, por qué no, en el optimismo de escalar posiciones ambos con la ambición de ganar, con lo que significa un clásico hoy el líder Talleres tiene 20, Maipú 15 son los principales protagonistas que tiene este entecagonal lejos aparece del puntero gimnasio que tiene 10 y Juventud Antoniana tiene 4 puntos claro, la actualidad del Santo refleja empates y derrotas en este saldo del reducido que se ha conformado teniendo en cuenta que todavía no ha ganado en este entecagonal por eso mismo sería una muestra de carácter y un importante envión anímico ganar mañana ¿cómo diría Juventud Antoniana? con Pedroso en el arco, línea de 4 por derecha Noce los centrales Subinícar y Brian Cuco y por izquierda Facundo Torres en la mitad de la cancha aparecen Nicolás Aguirre por el sector derecho el poroto Oscar Domínguez, Kyocellán o Betito Acosta la única duda que mantiene el Tahuichi Albornoz en la mitad de la cancha y por izquierda Matías Domene arriba Prieto y Triberio una sola modificación respecto a lo que fue el once que empató en condición de visitante frente a Juventud Unida en San Luis la salida de Matías Vicedo, el juvenil y el ingreso desde el arranque de Hugo Prieto así el once de Juventud Antoniana en tanto Gimnasio y Tiro iría con Mulieri en el arco la última línea integrada por Esteban Burgos, Plaza y Rodrigo López en la mitad de la cancha por derecha Ivo Chávez Yang, Ceballos, Besani, Villarreal, arriba Agudiac y la chancha la chancha es Leandro Zárate, el once para visitar a Juventud Antoniana mañana en el Marte Arena el segundo de esta seguidilla de partidos que tiene en Salta Gimnasia y Tiro teniendo en cuenta que le ganó a Santa Marina de Tandil y espera el próximo partido frente a Esportivo Belgrano de San Francisco también en Salta por su parte Juventud Antoniana jugará entre semana con Banfield el 8 de mayo por Copa Argentina partido programado para el 8 en la provincia de Catamarca y luego se quedará por la zona teniendo en cuenta que el próximo compromiso tendrá a Juventud jugando en Cuyo frente a Maipú y por esto no le conviene venir a Salta sino instalarse en esa zona para luego viajar a Mendoza para enfrentar al botellero así la actualidad de uno y otro equipo para el encuentro de mañana se han puesto a la venta ya las localidades pero no han tenido buen ritmo de venta en estas horas por eso continuará hoy de 10 de la mañana hasta las 8 en ambos clubes las populares 50 pesos los menores 30 con acceso a todos los sectores del estadio recordemos que las preferenciales salen 60 40 para damas y jubilados 80 a las plateas 60 para este sector damas y jubilados para entender un poco los precios en este clásico que se nos viene mañana a las 22 en el Marte Arena entre Santos y Albo me estaban contando integrantes de diferentes agrupaciones que están organizando colorido el cotillón y también una caravana por parte de la gente de Gimnasio Tiro la Dale Albo partirá mañana en micros desde las 20 desde el club para ir todos juntos hacia el Marte Arena para enfrentar a Juventud Antoniana ¡Gracias! ¡Gracias!